Pero en todas las radios lo pasan a esa banda el cuelgue, ¿eh? En todas las radios pasan a esa banda el cuelgue. En todas. Y la característica de lo que canta es la voz finita, aputasada, esa cosa que vos mismo te diste cuenta que no dice nada, cada letra ya se utiliza como un par de términos políticos y un par de términos mezclados. Pero cada tema del cuelgue es como un discurso de Macri. Es exactamente igual, pero meticulosamente igual. Es increíble. Y que se nota que toda la contextura cultural de su forma de presentación, tanto en lo que es físicamente, las personas que integran la banda, cómo se visten, lo que dicen es la representación del nene de mamá, el cheto que, y que la va de iluminado, como que no tiene, no tiene, es macrismo explícito, toda su contextura es macrismo explícito. Es increíble. Es increíble. Realmente increíble. Realmente increíble.